Buenos días a Bolivia TV, siempre es un gusto poder compartir con ustedes buenas noticias, Camila. Viceministra, solo para entrar un poco en panorama, estamos pasando un feriado largo. ¿Ha habido movimiento turístico interno en el país en estos días? Bastante, bastante importante el movimiento, sobre todo de los bolivianos y de las bolivianas que se desplazan en el territorio nacional. Esto nos alienta porque si bien estamos ya como dos años con pandemia, el turismo interno ha movilizado o ha dinamizado la economía del país. Entonces, bajo un estudio que se realiza en base a Fuente del INE, se estima que hay un incremento del 31% aproximadamente de viajes entre feriados vinculados a fines de semana. Entonces, esto ha permitido que las comunidades receptoras, sobre todo, vayan generando su economía a partir de la prestación de servicios turísticos a quienes los visitan y pueden disfrutar de los sitios que tienen en el lugar que los están visitando. Viceministra, ¿cuáles han sido las medidas tomadas desde el gobierno nacional para poder fomentar este turismo interno? Este es un trabajo muy importante que realiza el gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y también del ministro Néstor Huancachura, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Es un esfuerzo del gobierno nacional que ha flexibilizado las medidas de vigilancia epidemiológica, permitiendo de alguna manera facilitar el ingreso de ciudadanos, de turistas que llegan desde el exterior del país. En ese sentido, mediante resolución multiministerial 0001 barra 22 de 27 de abril de 2022, se establecen las siguientes nuevas medidas. Presentar un carnet de vacunación completa con 14 días de antigüedad o una prueba RT-PCR o una prueba antígeno nasal certificada sin dejar de lado las medidas del uso de barbijo, alcoholes en gel y distanciamiento social. Entonces, uno de estos tres requisitos puede presentar la persona extranjera que ingrese al Estado Plurinacional de Bolivia y de esta manera pueda recorrer el país. Y se ministra en cuanto a un contexto en otros países, quizás en la región, este tipo de medidas que se están estableciendo en nuestro Estado, se comparan, son parecidas, difieren mucho quizás de aquellos requisitos que están exigiendo otros países de la región y del mundo. Hemos realizado justamente este análisis interministerial sobre la comparación que se hace en relación a otros países, caso Perú, caso Argentina, Paraguay, Uruguay, por ejemplo, quiénes estos países van flexibilizando también estas medidas. En el análisis realizado por el gobierno nacional y el esfuerzo que ha desarrollado en la implementación de vacunas a la población boliviana, se establece que es posible también tener este tipo de medidas, pero sin bajar la guardia, por supuesto, porque aún continuamos en pandemia. Entonces, entre este trabajo del gobierno nacional con los ministerios que involucran este trabajo, se analiza la posibilidad de flexibilizar las medidas y las implementamos a partir del 27 de abril. Muy bien, viceministra. En este sentido, ¿qué pasa si vuelve a aparecer una siguiente ola en la región, en el país, donde se vuelven a registrar un incremento de casos? ¿Hay algunas medidas que se van a tomar desde el gobierno nacional para poder precautelar estos hechos, para poder proteger a la población boliviana? Esto será analizado por el Consejo de Vigilancia Epidemiológica, por el Consejo de Emergencia, en todo caso, a la cabeza del Ministerio de Salud y Deportes, quienes van estableciendo los análisis y las investigaciones correspondientes y nos informarán en determinado momento si es que hay la necesidad de establecer otras medidas epidemiológicas. Entonces, vamos a esperar, son ellos los expertos, que nos darán la luz para cuando, si es que existiera este caso, esperemos que no lo sea así. Esperemos que no sea así, viceministra, precisamente. Entendemos que el turismo es uno de los elementos para la reactivación económica en nuestro país. Coméntenos un poco cuáles van a ser las medidas que se van a asumir en esta gestión 2022, qué proyecciones tenemos para poder trabajar el turismo interno y también aquel que llega del extranjero. Sí, el turismo receptivo, a partir de la visita de ciudadanos que habitan en el exterior del país, es sin duda alguna una de las potencialidades que tiene nuestro país para dinamizar esta economía, para activar también el aparato productivo. En ese sentido, tanto para el turismo receptivo como para el turismo interno, promover la visita de los sitios turísticos de Bolivia es una de las principales políticas que persigue el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del viceministerio de Turismo. También vamos enlazando algunas políticas con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través del cuerpo diplomático podamos recepcionar y sean ellos los principales portavoces de la riqueza turística con la que cuenta el país. Estas políticas de promoción y de difusión son las principales para atraer importantes flujos turísticos hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, además de otras, por supuesto, que van fortaleciendo y apoyando el desarrollo del sector, un sector conformado por una importante cadena de valor apostada en los nueve departamentos del país que van recibiendo capacitación en temas de protocolos de bioseguridad, por ejemplo. Vamos trabajando con este sector que está conformado por el sector de hospedaje, de guías de turismo, de operadores, agentes de turismo, del transporte de turismo exclusivo, la gastronomía, por ejemplo, que es uno de los elementos que se constituye también en un atractivo para el turismo. Son estos trabajos que estamos desarrollando y otros más para reactivar el sector turístico. Hoy día he escuchado en la noticia, por ejemplo, que el primero de mayo, a partir de ayer, Chile recién abre fronteras. El país nunca ha tenido las fronteras cerradas, las ha tenido abiertas, sí con medidas muy estrictas de bioseguridad, pero de alguna manera han permitido un flujo, no tan alto, pero sí de la visita de ciudadanos extranjeros. Esperemos con esta flexibilización lleguen muchos más visitantes, vamos a comprometer en la promoción y la difusión de nuestros principales destinos y sitios de interés turístico. Muy bien, estas son excelentes noticias, tanto para el sector turístico en todo el territorio nacional como para el resto de la población que ve reactivarse su economía. Le agradecemos mucho a Viceministra Eliana Empuero por este contacto tan temprano en la mañana. Que sea hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente, buenos días.